El hogar es el corazón de la nación. El corazón es el centro del amor. El amor es el mayor poder de atracción del mundo. El electroimán que levanta los lingotes de acero debe cargarse primero con la corriente eléctrica, ya que sin la corriente no tiene energía. De modo que el corazón del hombre, o el hogar que es el corazón de la nación, debe ser resplandeciente con el amor de Dios. Entonces se convierte en un imán que atrae todo lo bueno desde todas las direcciones. Dios ha provisto ampliamente para cada hogar, pero la provisión está en sustancia universal, que responde solo a la ley. A través de la aplicación de la ley, la sustancia es atraída hacia nosotros y comienza a obrar para nosotros. Es la ley del amor que tenemos todo lo que deseamos. Como un padre da dones a sus hijos, así el Señor nos los da a nosotros, por amor. Cuando deseamos lo correcto, ponemos nuestros pensamientos en el reino de la supermente, nos ponemos en contacto con la mente Dios y de ella extraemos la sustancia invisible que se manifiesta en las cosas temporales. De este modo, la sustancia se convierte en parte de nuestra mente y, a través de ella, de nuestros asuntos. Atraemos la sustancia espiritual hacia nosotros mismos tal como el imán atrae el hierro. Cuando pensamos en el amor de Dios atrayendo hacia nosotros la sustancia necesaria para el apoyo y la provisión, esa sustancia comienza a acumularse a nuestro alrededor y, a medida que moramos en la conciencia de ella, comienza a manifestarse en todos nuestros asuntos. El amor perfecto echa fuera el temor. El miedo es un gran criador de pobreza, ya que rompe los pensamientos positivos. Los pensamientos negativos traen consigo condiciones negativas. Lo primero que hay que hacer para hacer una demostración de prosperidad en el hogar es descartar todos los pensamientos y palabras negativas. Construya una atmósfera de pensamiento positivo en el hogar, una atmósfera que esté libre de miedo y llena de amor. No permitas que ninguna palabra de pobreza o carencia limite el poder atractivo del amor en el hogar. Escoja cuidadosamente sólo aquellas palabras que cargan la atmósfera del hogar con la idea de abundancia, porque lo semejante atrae a lo semejante tanto en lo invisible como en lo visible. Nunca haga una afirmación en el hogar, no importa cuán cierta pueda parecer en la superficie, que no le gustaría ver persistir en el hogar. Al hablar de la pobreza y la carencia, estás creando un lugar cómodo para estos huéspedes no deseados junto a tu chimenea y querrán quedarse. Más bien, llena el hogar con pensamientos y palabras de abundancia, de amor y de la sustancia de Dios. Entonces los invitados no deseados pronto te abandonarán. No digas que el dinero es escaso. La misma declaración te ahuyentará del dinero. No digas que los tiempos son difíciles contigo. Las mismas palabras apretarán las cuerdas de tu bolsillo hasta que la omnipotencia misma no pueda deslizar un centavo en ella. Comiencen ahora a hablar mucho, a pensar mucho y a dar gracias por lo mucho. Enrolar a todos los miembros del hogar en la misma obra. Conviértelo en un juego. Es muy divertido y, mejor que eso, realmente funciona. Cada hogar puede ser próspero y no debería haber hogares azotados por la pobreza porque son causados sólo por la falta de armonía, el miedo, el pensamiento y el habla negativos. Cada elemento visible de riqueza puede ser rastreado hasta una fuente invisible. El alimento proviene del grano que se plantó en la tierra. Pero, ¿quién veo conoce el amor vivificador que toca la semilla y la hace crecer por uno? Una fuerza invisible de una fuente invisible actúa sobre las diminutas semillas y brota el suministro para la multitud. La sustancia física que llamamos tierra es la forma visible de una sustancia mental superabundante, presente en todas partes, que impregna todas las cosas e inspira todas las cosas a la acción. Cuando el grano o la semilla se pone en la tierra, el pensamiento vivificador del universo hace que el pequeño germen de vida se apodere de la sustancia espiritual a su alrededor, y lo que llamamos materia resulta ser una forma de mente. No hay materia, todo es mente. Las palabras también son semillas, y cuando caen en la sustancia espiritual invisible, crecen y producen según su especie. Recogen los hombres uvas de espinos o higos de cardos. Los agricultores y jardineros eligen sus semillas con el mayor cuidado. Rechazan toda semilla defectuosa que encuentran y de esta manera se aseguran de la cosecha venidera. Para tener prosperidad en tu hogar tendrás que ejercer el mismo discernimiento inteligente en la elección de tus palabras semilla. Debes esperar prosperidad cuando cumples la ley de prosperidad. Por lo tanto, sea agradecido por cada bendición que obtengas y tan profundamente agradecido por cada demostración como por un tesoro inesperado caído en tu regazo. Esto mantendrá tu corazón fresco, porque la verdadera acción de gracias puede compararse a la lluvia que cae sobre la tierra preparada, refrescándola y aumentando su productividad. Cuando Jesús solo tenía una pequeña provisión, dio gracias por lo poco que tenía. Esto aumentó tan poco a tal abundancia que una multitud quedó satisfecha con la comida y quedó mucho. La bendición no ha perdido su poder desde el momento en que Jesús la usó. Pruébalo y comprobará su eficacia. El mismo poder de la multiplicación está en ella hoy en día. La alabanza y la acción de gracias imparten el poder espiritual vivificador que produce crecimiento y aumento en todas las cosas. Nunca debes condenar nada en tu casa. Si quieres que los muebles nuevos o la ropa nueva ocupen el lugar de los que tienes ahora, no hables de tus cosas presentes como viejas o en mal estado. Cuida tus palabras. Véanse vestidos como corresponde a un hijo del rey y vean su casa amueblada como agrada a su ideal. Así planten la atmósfera del hogar la semilla de la riqueza y la abundancia. Todo vendrá a ti. Yúas a la paciencia, la sabiduría y la asiduidad que el agricultor emplea en la siembra y el cultivo, y tu cosecha estará asegurada. Sus palabras de verdad son energizadas y vitalizadas por el espíritu viviente. Tu mente está ahora abierta y receptiva a un influjo de ideas divinas que te inspirarán con la comprensión de la potencia de tus propios pensamientos y palabras. Eres próspero. Tu hogar es un imán de amor que atrae todo lo bueno de la reserva inagotable e inagotable de su ministro. Su aumento se debe a la aplicación justa de la ley de Dios en su hogar. La bendición de Jehová, ella enriquece, y no añade tristeza con ello. Jesús mostró a los hombres cómo vivir en reposo y paz, una vida sencilla. Allí donde la sencillez de su enseñanza es recibida y apreciada, la gente cambia su modo de vivir, renunciando a la ostentación y bajando a la sencillez y belleza de las cosas que valen la pena. Cada verano los que sienten que pueden, planean irse de vacaciones y muchos de ellos disfrutan de una pequeña cabaña en el bosque donde pueden vivir una vida sencilla y natural cerca de la naturaleza. Esto demuestra que anhelan desprenderse de las cargas de lo convencional y descansar en contacto con lo real de las cosas. El alma se cansa del desgaste del mundo artificial y de vez en cuando debe tener una temporada de descanso. Jesús invita, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo vos haré descansar. Hay una gran diferencia entre la vida sencilla y la pobreza. Los dos se han asociado en la mente de algunas personas, y esta es la razón por la que rechazan la idea de la vida simple. Incluso aquellos que han llegado a algún grado de entendimiento espiritual a veces dejan de pensar en una forma sencilla de vivir, porque temen que otros piensen que están fallando en demostrar prosperidad. En tales casos, los que juzgan deben recordar que no juzgan según las apariencias, y los que son juzgados deben estar satisfechos con la alabanza de Dios más bien que con la alabanza de los hombres. Todos aquellos que basan su prosperidad solo en las posesiones, tienen una prosperidad puramente material que, aunque pueda parecer grande por un tiempo, se desvanecerá, porque se basa en el cambio de lo externo y no tiene raíz dentro de la conciencia. Hay una gran similitud en los hogares de casi todas las personas que tienen ingresos aproximadamente del mismo tamaño. Cada uno sigue inconscientemente la sugerencia y amuebla su casa con el mismo tipo de cosas que sus vecinos. Aquí y allá hay excepciones. Alguien está expresando su individualidad, superando la sugestión masiva y comprando el tipo de muebles que realmente quiere o que son realmente cómodos y útiles. Este espíritu libre e independiente tiene mucho a su favor para hacer una demostración de prosperidad. La ilusión de que es necesario ser como otras personas o tener tanto como otras personas tienen, causa un espíritu de ansiedad que impide el ejercicio de la fe en la demostración. La vida sencilla no implica pobreza y no es ascética. Es tan diferente de lo austero como de lujo desenfrenado. Es el modo de vida natural, libre, como el de un niño, y uno nunca sabe realmente lo que es la verdadera prosperidad hasta que llega a esta simplicidad e independencia de espíritu. La vida simple es un estado de conciencia. Es paz, contentamiento y satisfacción en el gozo de vivir y amar, y se logra pensando en Dios y adorándolo en espíritu y en verdad. ¿Quieres aprender a demostrar prosperidad en tu hogar mediante el ejercicio justo de los poderes y facultades que Dios te ha dado? Date cuenta desde el principio de que tienes estos poderes y facultades. Estás en posesión de todo lo necesario para la demostración de prosperidad y puedes emprenderla con la mayor confianza y fe. Puedes recurrir a la sustancia omnipresente a lo largo de toda la eternidad, pero nunca disminuirá, porque consiste en ideas. A través del pensamiento, tomas algunas de estas ideas en tu mente y comienzan a manifestarse en tus asuntos. El amor es una de las ideas que proporcionan la llave al almacén infinito de la abundancia. Abre la generosidad en nosotros. Abre la generosidad en los demás cuando comenzamos a amarlos y bendecirlos. Abrirá también un espíritu de generosidad en Dios. Ciertamente lo hará, y lo hace. Si amas y bendices a Dios conscientemente, pronto descubrirás que las cosas se te están presentando. Te sorprenderá que solo pensar en Dios atraerá hacia ti las cosas que quieres y esperas, y traerá muchas otras bendiciones en las que ni siquiera habías pensado. Miles de personas han probado esta ley a su entera satisfacción, y tenemos muchos registros que ilustran cómo las personas han demostrado abundancia frente a la aparente carencia, simplemente pensando en el amor de Dios y agradeciéndole por lo que tienen. Esta ley se manifestará para ti o para cualquiera que la aplique fielmente, porque el amor nunca deja de ser. Los hombres en los negocios y la industria han demostrado grandes cantidades de dinero a través del amor. No amaban a Dios, pero el amor al dinero atraía el dinero hacia ellos. Atraía la sustancia directamente hacia ellos y les permitía acumular dinero, pero solo como material, sin la idea divina que asegura la permanencia. Oímos hablar de hombres de las altas finanzas que se declaran en bancarrota con la misma frecuencia que oímos hablar de hombres que hacen grandes fortunas. Cuando desarrollamos una conciencia espiritual, transferimos este amor personal a un plano más elevado y más estable, del amor al dinero y a las cosas materiales al amor de Dios. Y así concebido traerá hacia nosotros todos los recursos de la mente infinita por los siglos de los siglos. Una vez que hagas una conexión con el banco universal de Dios y tendrás una fuente permanente de riqueza, Jesús dijo que cuando venimos al altar para hacer una ofrenda, no debemos tener nada en nuestro corazón contra nuestro hermano. Dijo que antes de que podamos hacer contacto con el amor y el poder de Dios, primero debemos hacer las paces con nuestro hermano. Esto significa que debemos cultivar el amor por nuestros semejantes a fin de poner en funcionamiento la fuerza atractiva del amor. Todo lo que necesitamos hacer es avivar nuestro amor por los demás pensando en el amor y expulsando de nuestra mente todo odio y temor que debilitaría el perfecto funcionamiento de ese poderoso imán. A medida que el amor atrae, el odio se disipa. Antes de que te acerques al altar de la abundancia de Dios, ve y hazte amigo de tus hermanos hombres. Hazte amigo incluso con los poderes del dinero. No envidies a los ricos. Nunca condenes a los que tienen dinero simplemente porque ellos lo tienen y tú no. No preguntes cómo obtuvieron su dinero y te preguntes si son honestos o no. Todo eso no es asunto tuyo. Tu negocio es obtener lo que te pertenece y lo haces pensando en la sustancia omnipresente de Dios y cómo puedes aferrarte a ella a través del amor. Ponte en contacto con Dios rico en espíritu, aférrate a él por amor y tendrás suficiente para cada día. Así que el amor es el cumplimiento de la ley. La ley eterna del espíritu sigue operando sin importar lo que pienses, digas o hagas. Está ordenado que el amor te traerá prosperidad y no necesitas preguntarte si lo hará o cómo lo hará. No os preocupéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? Carita sorprendida que beberemos, carita sorprendida de que nos vestiremos. No te preocupes. La preocupación es un ladrón y un salteador porque te oculta tu bien. Rompe la ley del amor que dice, el amor perfecto echa fuera el temor. Destierra la preocupación afirmando silenciosa y confiadamente el poder de atracción del amor divino como el imán constantemente activo que atrae tu suministro infalible. Una buena afirmación para vencer la preocupación es una como esta. El amor divino suple y aumenta abundantemente la sustancia para satisfacer todas mis necesidades. Casi todos los libros o artículos que tratan sobre el éxito o la prosperidad enfatizan las virtudes bien conocidas de la honestidad, la laboriosidad, el sistema y el orden, la fidelidad y el trabajo duro. Estos son una excelente base y se pueden desarrollar. Cualquiera con determinación y voluntad puede superar los hábitos de pereza, descuido y debilidad. El uso de la voluntad es muy importante en la demostración de prosperidad. Si hay desorden o falta de sistema en su hogar, supérelo. Afirma, voy a ser ordenado. Seré ordenado. Seré sistemático en todo mi trabajo y asuntos. Soy sistemático. Soy ordenado. Soy eficiente. Se necesita el uso de la voluntad para ser persistente y debemos ser persistentes en hacer demostraciones. Los esfuerzos espasmódicos cuentan poco y muchas personas se rinden con demasiada facilidad. Si las cosas no salen bien la primera vez que lo intentan, dicen que la ley está mal y no hacen más esfuerzos. Cualquier cosa que valga la pena como la prosperidad en el hogar y sobre todo un suministro permanente e infalible que continúe satisfaciendo las necesidades diarias año tras año, vale cualquier esfuerzo que podamos hacer. Entonces sé paciente, pero sé persistente. Declara, no me desanimo. Soy persistente. Voy hacia adelante. Cuando el éxito no logra coronar nuestros primeros esfuerzos, nos desanimamos y nos damos por vencidos. Entonces tratamos de consolarnos con el viejo pensamiento de que es la voluntad de Dios que seamos pobres. La pobreza no es la voluntad de Dios, sino que el hombre la pone a cargo de Dios para excusar su propio sentimiento de insuficiencia y derrota. La voluntad de Dios es salud, felicidad y prosperidad para cada hombre, y tener todo lo que es bueno y hermoso en el hogar es expresar la voluntad de Dios para nosotros. La voluntad de Dios no se expresa en una choza, ni en ningún hogar donde se entretenga la discordia, la carencia y la infelicidad. Incluso un huésped humano no se quedaría mucho tiempo en una casa así. Para tener un hogar próspero, prepáralo como el lugar de morada de Dios, quien da prosperidad a todos sus hijos y no añade tristeza con ella. Decídete a conocer la voluntad de Dios y hazla. Afirmar, estoy decidido a alcanzar el éxito haciendo la voluntad de Dios. Eso resume toda la ley. Dios está más dispuesto a dar que nosotros a recibir. Lo que tenemos que hacer es determinar cuál es su voluntad, qué es lo que él está tratando de dar, y abrirnos a recibir su generosidad. Lo hacemos estando dispuestos a hacer su voluntad. Puede ser y tener cualquier cosa que quiera ser y tener. Voluntad de estar sano. Voluntad de ser feliz. Voluntad de ser próspero. Hay muchas personas que desean ser prósperas y que han tomado una decisión, según creen, muy decididamente. Pero no han vencido todas las dudas, y cuando su demostración se retrasa, como ocurre en tales casos, la duda aumenta hasta que pierden la fe por completo. Lo que necesitan es más persistencia y determinación. La palabra determinado es una buena palabra, una palabra fuerte, sustancial y con poder en ella. Jesús dijo que sus palabras eran espíritu y vida y que nunca pasarían. Emerson dice que las palabras están vivas y que si cortas una sangrará. Yú haz a la palabra determinado y enfatízala en tus afirmaciones. Si las cosas no parecen llegar lo suficientemente rápido, determina que serás paciente. Si te aparecen pensamientos negativos, decidete a ser positivo. Si te preocupan los resultados, decide ser optimista. En respuesta a todo pensamiento de carencia o necesidad de terminar ser próspero, el Señor tiene prosperidad para dar, y los que están decididos van tras su parte. Jesús era bastante positivo y muy decidido en todas sus afirmaciones. Hizo grandes afirmaciones de Dios y las demostró. Sin la menor duda de que el dinero estaría allí, le dijo a Pedro que metiera su mano en la boca del pez y sacara el dinero que buscaba. Sus oraciones estaban hechas de una fuerte afirmación tras otra. El Padre Nuestro es una serie de afirmaciones decididas. Afirmamos que la voluntad de Dios es que seamos ricos, prósperos y exitosos. Decídete a que esa es la voluntad de Dios para ti y tu hogar y harás tu demostración. En el Antiguo Testamento, en el capítulo 4 de Febrero Reyes, hay una excelente lección de prosperidad para cualquier hogar. La viuda representa a alguien que ha perdido la conciencia de la provisión y el apoyo de Dios. Esa idea divina de Dios como toda abundancia es nuestro verdadero apoyo. Los dos hijos de este hogar representan los pensamientos de deuda, lo que la familia debe y lo que alguien le debe a la familia. El profeta es el entendimiento divino. La casa es la conciencia del cuerpo. La vasija de aceite es la fe en la sustancia espiritual. Los vecinos son pensamientos externos y sus vasijas vacías son pensamientos de carencia. Entrar y cerrar la puerta, como se le dijo a la viuda que hiciera, es entrar en la conciencia interior y cerrar los pensamientos de carencia. A esto le siguen palabras fuertes de afirmación, derramar la sustancia en todos los lugares que parecen estar vacíos o faltar, hasta que todos estén llenos. En conclusión se afirma que todas las obligaciones se cumplen, todas las deudas se pagan y queda tanto que no quedan vasos que lo contengan. Esto se compara con la promesa de Dios, yo. Abre las ventanas de los cielos y derrama sobre ti una bendición que no habrá lugar para recibirla. El cielo representa la mente. Todo esto se hace en la mente y tú puedes hacerlo. Lleva cada paso adelante en tu imaginación exactamente como si estuviera ocurriendo en el exterior. Forma tu demostración de prosperidad en tu mente, luego aférrate a la ley divina del cumplimiento. Y, habiendo hecho todo, de pie. Es posible que no puedas llenar todas las vasijas con aceite en tu primer intento, pero a medida que practiques el método día a día, tu fe aumentará y tus resultados serán proporcionales a tu creciente fe. Trabaja en el problema hasta que lo demuestres. Aplica el principio y la solución es segura. Si no llega de inmediato, revise sus métodos cuidadosamente y vea en que su trabajo no ha sido verdadero. No permitas que exista un solo pensamiento vacío en tu mente, sino llena cada rincón y esquina de ella con la palabra abundancia, abundancia, abundancia. Si tu bolsa parece vacía, niega la falta y di, ya estás lleno de la bondad de Dios, mi Padre, que suple todas mis necesidades. Si sus habitaciones están vacías, niegue la apariencia y determine que la prosperidad se manifiesta en cada parte de cada habitación. Nunca pienses en ti mismo como pobre o necesitado. No hables de tiempos difíciles o de la necesidad de una economía estricta. Incluso las paredes tienen oídos y, por desgracia, también recuerdos. No pienses en lo poco que tienes, sino en lo mucho que tienes. Gira el telescopio de tu imaginación y mira por el otro extremo. No insultes al rey, no, no en tu pensamiento, y no injuries a los ricos en tu alcoba, porque el ave del cielo llevará la voz y el que tiene alas lo dirá todo. Bienaventurado el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se interpone en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los burladores. Pero su deleite está en la ley de Jehová, y en su ley medita día y noche, y será como un árbol plantado junto a los arroyos de las aguas, que da su fruto a su tiempo, cuya hoja tampoco se marchita, y todo lo que hiciere prosperará. Por medio de la sabiduría se edifica una casa, y por medio de la comprensión se establece, y por el conocimiento se llenan las cámaras. Con todas las riquezas preciosas y agradables, Jehová te abrirá su buen tesoro, y el todopoderoso será tu tesoro, y plata preciosa para ti. Jehová es mi pastor, no me faltará. Confía en Jehová y haz el bien. Habita en la tierra y alimenta de su fidelidad. Jehová dará gracia y gloria. No negará nada bueno a los que andan en rectitud, para que yo haga heredar bienes a los que me aman, y para que yo llene sus tesoros. Si queréis y obedecéis, comeréis lo mejor de la tierra.